Aquí estamos compartiendo la mañana en Radio Cultura, en el 97.9, que buen momento, eh, para dar buenas noticias, además. Porque ya estamos en contacto con Javier Lava, que es el director de la Escuela Profesional de Apice, es la Asociación de Propiedades de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina. Bueno, llegó el día, Javier. Buen día, buen día, ¿cómo anda? Llegó el día al final. Sí, bienvenido, bienvenido, y queremos que nos cuentes más. Eh, bueno... Mirá, estamos muy, pero muy felices de que llegó la Noche de la Pizzería Parada en toda la República Argentina. Qué bueno, qué bueno, y lo que significa esto ya, que ya se está transformando en una tradición, ¿no? Sí, es una tradición. A ver, hace 30 años que se celebra la Noche de la Pizzería Parada, desde Apice, pero bueno, la verdad es que la magnitud que ha tomado en los últimos tiempos ha sido fenomenal, fenomenal porque la parte digital nos ha conectado a todo el país y es más fácil y mucho más fluido poder comunicar un evento de esto a través de la tecnología. Así que, te diría que hace 8 años que teníamos 40 negocios adheridos a hoy, que tenemos un poco más de mil negocios adheridos en toda la Argentina, es fabuloso. La verdad que estamos felices. Qué bueno, pero además con un formato, pese a la pandemia y todo, con un formato muy especial, ¿no? Hay un aforo total, pueden celebrarlo en el salón de los locales también, ¿no? Mostrador, todo. Sí, sí, hay muchas opciones. Cada negocio tiene su opción y eso ha también generado posibilidad de que cada negocio tenga ese poder hacer la promoción como quiera, poder hacer, por ahí no tiene tanto personal, entonces solamente delivery o mostrador. Entonces, cada uno se ha adaptado a la pandemia o a lo que ha quedado de la pandemia y de esta manera poder tener la mejor oferta, con ofertas de hasta, en algunos casos, el 50%, con lo cual es muy, pero muy tentador acercarse a una pizzería o a una casa de embalada para acopiar, como diríamos, para toda la semana y quién no dice el mes entero. Sí, pero además estamos viendo la información que tienen ustedes. ¿Hay dos por uno también en algunos lugares? Dos por uno, las grandes al precio de la chica, empanadas, compras 12 pero te llevas 16 o 18. La verdad que hay un montón de posibilidades para poder crecer, para poder vender más, y de esta manera también poder, nada, el consumidor poder adquirir productos a precios muy, pero muy convenientes. ¿Y esto es en todo el país? Todo el país. Hay negocios en Tierra del Fuego, Jujuy, San Juan, Salta, en todo el país. Todas las provincias están participando en la noche de la pizza de embalada, al menos con una pizzería, o el caso de Jujuy con 45 que estoy viendo ahora, y la verdad que estamos felices, pero muy, muy contentos con esta repercusión, y ojalá pueda ser una noche de poder vender un poquito más y que también el consumidor de esta manera pueda beneficiarse, después de tanto agobio que hemos tenido durante esta pandemia, ¿no? Sí, pero además, Javier, el trabajo que hacen ustedes, ¿cuántas fuentes de trabajo están creando continuamente? Mirá, el mundo de la pizza de la empanada, la verdad es que es un oficio que se profesionalizó, nosotros desde la escuela profesional de la pizza capacitamos a todo el mundo, y todos los días tenemos pedidos de gente capacitada para poder trabajar en un sector que hay falencia del personal, con lo cual invitamos a todos a que vengan, a que se capaciten, y que se puedan prestar a las búsquedas laborales que hay en todo el país, que la verdad es que hay mucha, pero mucha demanda de personal calificado, así que es un... Te lo digo por experiencia, he podido alimentar a mi familia durante muchos años, y gracias a la pizza y la empanada, y la verdad es que es un oficio profesional muy digno y que ha dado muchas satisfacciones en todo el país. Estamos hablando con Javier Lavaqué, director de la Escuela Profesional de APICE, bueno, que es importantísimo el trabajo que hacen, pero ¿cómo hacen para llegar a ustedes? Para llegar a las redes, bueno, entramos a www.lanochedelapizzaylaempanada.com.ar Vos ingresás ahí, hay un mapa, ¿le permitís que te ubique en el mapa? Sí, por favor. Si no, le permitís que te ubique, y automáticamente te dice dónde estás vos, y qué pizzerías tenés cerca, y qué pizzerías, con qué promociones tiene, y qué horario, y qué día, y sobre qué producto, está muy bueno. Yo realmente invito a todos que ingresen, es muy fácil y muy sencillo poder ubicarse en el mapa y estudiar las promociones del día. Te digo que es para salir a hacer una recorrida y comprar un poquito en cada lugar. Así es. Bueno, ¿alguna recomendación especial Lavaqué? ¿Algún descubrimiento especial gastronómico? Mirá, hay de todo. La verdad que el otro día, por ejemplo, vi cosas muy locas, como, por ejemplo, empanadas del mundo, en donde tienes empanadas de la India, o empanadas con, bueno, obviamente las árabes, empanadas de diferentes lugares de Latinoamérica, empanadas, por ejemplo, una empanada de brownie con Nutella. Bueno, es una cuestión de ir y probar, y en las toppings de las pizzas, hoy tenés una variedad muy amplia, con diferentes tipos de pizzas, no está de la pizza clásica porteña, sino que tenés desde la New York, la Chicago, la napolitana, la romana, hay una variedad pero tan grande que está bueno poder descubrir eso, y aprovechamos los cuentos, obviamente. Bueno, uno se va conociendo con el tiempo, sabemos que él sabe mucho de las provincias, ¿no es cierto? Sí, sí, recorremos las provincias. De hecho, ahora nos vamos en 15 días a Salta a hacer la pizza, vamos a cocinar pizza en la mayor altura, en el Tren de las Nubes, y después vamos a hacer algunos eventos de beneficio para algunas ciudades del interior de Salta que tanto lo necesitan, y vamos a ir a trasladar este oficio de poder enseñar y transmitir, se broma esta semillita de la cultura del trabajo y de capacitarse a través de un oficio como es el de Quisero Empanadero Profesional. ¿Es Javier Lavaqué? Bueno, no sabés, con el apetito que nos dejás cada vez que nos comunicamos con vos, imagínate. Está muy bien, es la idea, es la idea, que toda la audiencia se desenganche, entre ya a la noche de la pizza de la parada.com.ar, y de esa manera, nada, vean, entren por nos a choquear las ofertas que hay, y son muy tentados, lo que le pido a todo el público es, mantengamos la distancia social, tenemos que hacer una fila, mantengamos la prudencia, seamos conscientes, sigamos utilizando para limpiarnos las manos con alcohol en gel, o alcohol, o higienicémonos y cuidémonos para poder continuar con todos estos eventos, porque esa es la manera de poder continuar, hacer las cosas bien, y la sociedad es parte de todo esto, así que seamos conscientes todos. Sí, me animo a hablar con una persona que sabe mucho de esto, a contarte mi preferencia culinaria. La empanada de Roquefort, pero la voy mojando, a medida que la voy cortando, le voy poniendo azúcar en la azucarera. Roquefort con azúcar, me encanta. Está muy bien, ¿sabes lo que te recomendaría? La empanada de Roquefort, que la hagas con cebolla caramelizada, que le va a dar un dulzor, y le va a hacer un buen maridaje con el queso azul, digamos, en Roquefort, y le va a dar un gustito dulzón que te va a gustar mucho, y vas a ver que no vas a necesitar ponerlo con un poquito de azúcar. Pero sí, a mí me encanta ese acridulce, es fabuloso. Y a eso se lo acompañás con un buen vino Moscatel. Ah, bueno, genial. Estamos completos. Nosotros, que somos de acá, de la provincia de Buenos Aires, nos gusta mucho en la empanada ponerle pasas de uvas, y acá hay gente que no se le valga eso. Sí, viste, hay una cosa ahí. Pero bueno, son gustos. Pues, el acridulce es como que por ahí molesta, y es respetable. Lo bueno es que hay variedad, y tenemos un país tan generoso, que tenemos tantas provincias, con tantas culturas, tantas inmigraciones, que han venido, inmigrantes que han venido con su impronta, más los ingredientes que había en ese lugar, y han generado la empanada de cada provincia. Y cada provincia, la separan por ahí 50 kilómetros entre ciudad y ciudad, pero tienen una impronta totalmente diferente de empanadas, muy buenas y muy ricas, y muy sabrosas. Tenés la empanada tucumana, San Juanina, Sal Peña, la Pampiana, la de Santiago, la de La Rioja, cada lugar tiene su impronta, y son muy, muy sabrosos. Qué bueno hablar con Javier Lavaqué, que es el director de la Escuela Profesional de Apice, de la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casa de Empanadas de la República Argentina. Reiteramos la invitación entonces, Javier. Esta noche, la noche de la pizza de la empanada, ingresando a la noche de la pizza de la empanada punto com punto ar, hay un mapa, y vas a tener la oportunidad de poder disfrutar, no solamente hoy, hay algunas pizzerías, hay que investigar bien porque hay pizzerías, que también tienen toda la semana, la promoción, descuentos de 20 hasta el 50%, dos por uno, una fiesta espectacular, para aprovechar y no perdérsela. Javier Lavaqué, mira, lo digo a veces con muchas periodistas y todo, pero como vos, sí, se aplica esto. Un gusto tenerte al aire. Gracias, de verdad, y gracias por la ayuda, porque sin ustedes no llega la gente, y esto no se puede dar a conocer, así que mil gracias de verdad. Felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Gracias, un abrazo enorme. Javier Lavaqué, aquí, en Radio Cultura, en el 97.9, seguimos de esta manera. Gracias, un abrazo enorme.